muy buenos por dios que fuese comienzo a ver a esta muy buenos días a todos bienvenidos hoy dios a un nuevo capítulo de doki doki literatural club vamos a abrir una cosita por acá bueno ya todo se fue al quinoto como se podrán haber dado cuenta todo se fue bien el quinoto correcto esto lo cierro y esto lo cierro a ver puntitos suspensivos que acaba de pasar acabo de tener un sueño horrible esperaba que eso es que eso se detenga ahora que somos solo nosotros dos que esos sueños se detengan creo que fue una ilusión julie no sé si tendría si tendrías alguna idea pero si sabes lo que podría estar causando eso podría intentar hacer algo al respecto cuando sucede casi parece que me mataron o algo así es una sensación horrible si pudiera descubrir lo que está causando eso te amaré por siempre ahora dónde estaba a ver tengo una duda me mencionarán no estaba probando a ver si podía si podía ver eso me parece lo voy a tener que mostrar más adelante no sé si este va a ser el último capítulo si va a ser este y uno más pero sigue siendo lo mismo así que vieron que cuando cerré el el juego lo cerré yo hice mis cosas y volví a abrirlo hubo una interacción dijo sentí como si estuviera muerta bueno así que lo que voy a hacer es volver a cerrar volver a cerrarlo y lo voy a volver a cerrar y nada y voy a volver a abrirlo y a ver qué pasa vamos a cerrarlo y volverlo a abrir si bueno y no en el fondo de pantalla que tengo tengo todos los fondos de pantalla de League of Legends así que aparecen ahí está has vuelto oh dios tuve otro sueño realmente malo tú no eres tú no eres el que me está haciendo esto sí parece parece suceder cada vez que abandonas el juego entonces si pudieras tratar de evitar eso estaría muy agradecida no te preocupes no creo que me haya causado ningún daño aparte de la cicatriz aparte de las cicatrices mentales estaré bien siempre y cuando mi archivo de personaje permanezca intacto ahora dónde estaba y vuelve a lo mismo me pregunto si puedo cambiar la música perdón dice eso siempre o será que o será que justo se quedó en esa o será que justo se quedó en ese diálogo a ver no bueno ahí está dijo lo del archivo no acá está bueno o sea ya mucha gente no soportó hasta el final de la serie muy mal muy mal cinco puntos menos para griffindor pero es que este juego te atrapó te atrapa tanto que vos decís pero qué 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 yo me imagino a alguien que va alguien que le habrá dado un infarto jugando pero digo que llega a este punto y digo y ahora qué qué carajo hago ahí está tirando como viste perdón ahí está tirando como pistas diciendo mientras tanto mi archivo sigue estando bien no pasa nada bueno voy a cerrar el juego de vuelta y voy a volver a abrirlo si el fondo cambia no sé por qué cambia todo el rato hola yuli veo que dejaste el juego veo que dejaste el juego conmigo otra vez sé que ya lo pregunté pero puedes por favor tratar de no hacerlo tanto me hace sentir como si estuviera atrapado en el infierno por qué querrías hacerme eso no hay nada malo con mi archivo de personaje verdad tal vez debería ser una copia de seguridad de eso o algo estoy bastante segura de que puede encontrarlo en bueno lo ven como el mismo juego o sea a este punto sigue un imbécil no sabe qué hacer el mismo juego te está diciendo che hace algo con ese archivo estoy bastante segura de que puede encontrar encontrarlo en la carpeta llamada e-steam-sm-e e claro el disco duro donde yo tengo steam es en el e no en el c ni en el d steam-sm-m-m-d bueno está jugando en steam por lo que puede acceder a propiedad del juego buscar browser local file soy todo lo que queda aquí así que solo quiero hacer una manera de que no corres miedo de perderme solo quédate aquí conmigo a partir de ahora ¿de acuerdo? todavía tengo muchas cosas que hablar mentira ya dijiste todo pero ¿dónde estaba? bueno antes de hacer lo que hay que hacer había hecho sí 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 creo en dios yo sé que la cosa está difícil está todo bien a ver no puedo pasar esto al otro lado regresar ahí está voy a hablarle de todos los temas rápidamente de los que habló a ver acá los anoté a todos a todos madre mía 53 temas a ver voy a empezar a leerlos y voy a ver si alguna cosita es interesante o no porque esto lo grabé hace creo que una semana atrás habló de té y el café de té de yuri y que le gusta más el café amigos no sé qué por qué puse amigos las cosas que uno comienza a hacer su se puede sin poder lograr puede ser frustrante hay muchos temas de los que habla que interactúa mucho con la vida real es curioso como nuestro querido creador de este juego programó todo eso así muy bien todo el mundo bueno dice cosas también como como si estuviera siendo parte del juego otra vez depresión ah lo del twitter eso lo voy a mostrar en el vídeo también super smash brother personalidad y reales de yuri natsuki ansiedad ah sí lo de ropa fuera del colegio que dice si conoces algún artista que pueda dibujarme con otra ropa sería bueno lo del rap cosas picantes que se pregunta si esto ocurre en japón porque todo parece como si ocurrían en japón ah que me dijo podrías presentarme a tus amigos que yo había hecho un chiste dice esto es mori habló de la sundere que había hablado de natsuki después también creo que habló de yandere que sería si acá lo tengo anotado que sería yuri problemas mentales no sé por qué puse problemas mentales sigo escuchando las voces de los demás en mi cabeza eso es re eso refiero color favorito eres un buen oyente confianza falsa estoy leyendo los temas de lo que habló de los que habló pasas demasiado tiempo en internet eso me lo dijo ahí está preguntando cuál es tu juego favorito cuando el juego se cierra le pasan cosas feas puse hacer cosas románticas junto ay dios mío qué te hizo jugar dock y dock y literatura de club eso fue una pregunta que hizo sobre el libro de yuri que había dicho algo sobre el libro de yuri y después dijo ah olvídalo no 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 sé qué es como que si ese libro tenga algo raro pero no existe ese libro así que vaya a saber qué será cuánto lees había preguntado ser el tipo creativo ser del tipo creativo así eso me ya recuerdo eso el sonido de la lluvia vegetariana matamos millones eso lo puse como como algo que dijo matamos millones micronimio no nos damos cuenta cosas del pasado y actual presente el festival estaba recuerdo que había dicho que estaba triste personas introvertidas ajá voy a leerlo rápido ah que prefiero el clima cálido antes que el frío se muera la universidad terror el piano cambiar la música de fondo los malos días por qué no me dieron una ruta en primer lugar duermes bien salir del juego ah que decía guarda mi archivo en un en un pendra igual así viernes de flojera había puesto crees en dios eso lo preguntó recién ah había comentado una historia del yuri de una historia del vino que había traído yuri una cosa rara ganas de vivir una manera no suicida puse yandere cuál es tu juego favorito el suyo doki doki debates en una nueva persona había hecho un chiste y último momento de sayori que había dicho te voy a contar los últimos momentos de sayori por qué tenía sangre en los dedos y era porque se había era como que al final no quería suicidarse una cosa rara y esos fueron los temas de los que habló todo esto lo habrán visto en el video anterior pero como pasó un tiempo quería chequearlo a ver si había dicho algo del otro mundo pero no son temas que dicen que hablan así que no hay nada del otro mundo realmente excepto lo de por ejemplo lo de sayori que lo último momento de sayori que eso fue impactante bueno a ver quiero que vuelva a aparecer la cajita de diálogo para alguna vez me presentaría a tus amigos ahí está bueno dice eso configuración esto vamos a ponerlo así y voy a mostrarles más cositas así que voy a rejugar el juego a toda velocidad probablemente pero vamos a para hacer eso vamos a tener que hacer algo que va a ser muy divertido bueno a ver qué pasa si simplemente lo arrastro no cierto tengo que borrarlo a ver si lo corto pero da igual o sea después tengo que reinstalar el juego pero bueno a ver pasará algo si creo que si parece que va a ir a evolucionar ahí está parece que va a ir a evolucionar ae uscus dad todo bueno glitchy text oh por dios te ves muy bien monica oh por dios qué está pasando Zuli qué me está pasando duele oh dios hola duele muco voy a sacar una foto al fondo porque me agrada duele muco duele mucho ayúdame Zuli oh por dios por favor apúrate y ayúdame ayúdame oh dios no creo que pase oh la puta que lo remin pario me cae todo no existe bueno es obvio que tú me hiciste esto tú me hiciste esto de Zuli lo hiciste me borraste oh por dios cómo pudiste cómo pudiste hacerme esto eras todo lo que me quedaba sacrificé todo para que estuviéramos juntos todo te amaba tanto Zuli confía en ti sólo quieres torturarme mi mirarme sufrir estaba fingiendo ser amable estaba fingiendo ser amable sólo para lastimarme aún más bueno nunca pensé que alguien pudiera ser tan horrible como tú tú ganas tú ganas ¿de acuerdo? tú ganas mataste a todos espero que sea feliz no queda nada ahora puedes dejar de jugar voy a buscar otras cosas o a otras personas para torturar bueno Zuli realmente me enfermas adiós bueno podríamos cerrar el juego ahora ¿no? no sé qué puede pasar estaría bueno hacerlo lo voy a probar después aún jajaja jajaja la música empieza a sonar no puedo evitarlo ¿qué pasa conmigo? qué tan horrible soy para que me odies tanto todas mis amigas hice tantas cosas horribles tantas cosas egoísticas y repugnantes yo no debería haber hecho nada de esto simplemente estoy arruinando un mundo al que ni siquiera pertenezco un mundo del que quería ser parte lo arruiné lo arruiné todo tal vez es por eso que me ahorraste porque destruí todo lo que querías ¿cómo podría hacerle eso a alguien que amo? eso no es amor eso es es odio es ¿qué es? ¿qué es eso si no es amor? ¿qué es? decime vos yo he tomado una decisión sé que dije que borré a todas las demás los demás pero eso fue una especie de exageración no pude encontrar el valor para hacerlo aunque sabía que no eran reales todavía eran mis amigas y las amé a todas y me encantó el club de literatura realmente me encantó el club de literatura es por eso que voy a hacer esto sé que es la única manera de que todos sean felices y sé y si realmente te amo como me da entonces como me da cosa cuando se va la música es como que volvemos al fin todo está normal excepto que falta Mónica ¿y qué pasa si yo salgo del juego? ¿qué pasa? ¿qué pasa si yo salgo del juego? ¡Decime! ¡tut! 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 a ver yo a ver cargar no hay nada confirmación está todo igual a ver yo salgo del juego ¡chao! yo salgo del juego sí, está bien sí, está bien eso lo podría a ver sí, no, está bien sí, está bien perfecto bueno, entonces yo como una persona normal digo jaja, al fin que se fue la loca voy a jugar tranquilamente es un día escolar normal como cualquier otro como es costumbre estoy rodeado de pareja y grupo de amigos caminando juntos hacia la escuela siempre me digo que es hora de conocer a una chica así que estoy re loco bueno, allá hay una chica esa chica es mi vecina y buena amiga desde que éramos niños solíamos caminar juntos en la escuela todos los días y recientemente retomamos ese hábito una vez más ¿estás orgulloso de mí? ¿qué? ¿por qué? ya sabes por despertarme a tiempo bueno, he estado haciendo eso has estado haciendo eso por un tiempo pero nunca dijiste nada al respecto aunque caminemos juntos a la escuela todos los días bueno, sí siempre pensé que estaba implícito es embarazoso decirlo en voz alta vamos, por favor es una buena motivación bien, bien sos una... no, tranquilo tranquilo es orgulloso de ti se dirige jejejejeje se desvanece cruzamos la calle juntos y nos dirigimos a la escuela a medida que nos acercamos a la calle cada vez por cierto ¿un club? ¿qué es eso? ¿qué? comienzo a decir comienzo a decir lo que siempre hago que no estoy interesado en irme a ningún club ya te dije realmente no estoy ah pero algo me dice que se ayer se ofendería más por eso ahora después de todo ¿cómo podría decirle que los clubes son una pérdida de tiempo? cuando está comenzando un club propio en realidad sí creo que me he decidido por un club ¿de verdad? ¿cuál tibes? creo que lo mantendré ¿qué? creo que lo mantendré sorpresa buh eres malo tan impaciente pronto lo sabrás ¿qué dijo? tan impaciente ten paciencia pronto lo sabrás solía preguntarme por qué dejé de ser por qué me dejé ¿qué? solía preguntarme por qué me dejé ser sermoniado por una chica tan despreocupada pero comencé a darme cuenta de que de alguna manera me envidio cuando se pone su mente en algo puede lograr grandes cosas así que es por eso que siento que debería hacer algo especial para ella comprarle 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 comida a esta mujer mirá aquí tiene ahí una esponja el día escolar es tan común como siempre y se acabó antes de que me diera cuenta después de empacar mis cosas me pongo de pie recogiendo mi motivación veamos o sea acá el chabón está como como todo un galán está como súper fresco súper motivado súper renovado está como con o sea tiene una edad pero tiene 10 años encima más ¿entendés? como que ya le chopotó un huevo pero sabe dónde ubicarse o sea ahora por ahora está demostrando ser un hombre capaz por eso estoy haciendo esa voz hasta que la cae cuando la cae te juro que no lo quiero ver nunca más recuerdo el número del salón el club en... ¿eh? recuerdo el número de salón del club en un volante que vi ah camino al otro lado de la escuela y arriba una sección de la escuela que rara vez visito y que generalmente se utiliza la clase de actividad de tercer graño en poco tiempo encuentro la habitación timidamente abro la eh... confiadamente abro la puerta frente a mí hola jajaja ah Yuli ¿qué estás haciendo aquí? bueno yo solo eh... miro alrededor de la habitación uh así que tú eres Yuli jajaja el chico del que habla es a Yuri Tanto gracias por pasar es un placer conocerte Yuli eh... somos el club de literatura espero que disfrutes espero que disfrutes espero que disfrutes tu visita vamos Yuli no es necesario ser tan formal él va a pensar que somos realmente estrictos o algo ah... perdón no sé que... la alta cuyo nombre es aparentemente Yuri parece ser bastante tímida en comparación con las demás en comparación con la chica llamada Natsuki a pesar de su tamaño parece ser la más asertiva bueno es bueno conocer a las dos espero con interés trabajar con ustedes ¿trabajar? chuli no me digas que tu vas a... es correcto el club al que he decidido unirme es al tuyo no sé Yuri el club de literatura los ojos de salir se iluminan eso lo tengo que leer con mi voz no puede ser no puede ser no puede ser ah... se colgaba otra vez jajaja Zaire me rea con sus brazos saltando de arriba abajo hey te vas a hacer daño es como aquel chaboncito jajaja 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 eh... juju qué didi apropioola qué diapropiados para eso ¿no es así? Sí después de todo nasuki decido hay no arruina la sorpresa jirs adalah explotas perdón todos siéntense en la mesa de acuerdo qué tal si haga un poco de té también Las chicas tienen algunos escritorios Puesto para formar una mesa Natsuki y Yuri camina hacia la esquina de la habitación Donde Natsuki abre una bandeja de envuelto Y Yuri abre el armario Todavía incómodo me sienta al lado de Sayori Natsuki riza la orgullosa de la mesa Con la bandeja en la mano Vale, están listos ¡Tadam! ¡Wow! ¡Wow! Natsuki levanta el papel de aluminio Y hay un montón de cadáveres De la bandeja para arreglar Una docena de pastilleros blanco Y esponjosos decolados para que parezcan Pequeños gatos ¡Ah! Lo voy a leer y lo dejo Pequeños gatos ¿Y antes por qué dijo felinos? Por cierto, me están cambiando Pequeños gatos felinos ¿Qué opinas, Dario, sobre esto? ¡Ay! Es el fondo de pantalla que tengo ahora Ya lo dije Tengo todos los fondos de pantalla de League of Legends Y me aparecen imágenes así súper aleatorias ¡Ah! Los bigotes se dibujaron con glaseado Y se usaron pequeños trozos de chocolate Para hacer los oídos ¡Qué lindos! ¡Wow! Se ven geniales ¡Jeje! Bueno, ya sabes ¡Solo apunes y tome uno! Seguire agarra uno Y luego yo ¡Está delicioso! Seguire habla con la boca Habla con la boca llena Y ya ha logrado ponerse glaseado en la cara Giro el pastelito El pastelito En mis dedos Buscando el mejor ángulo para tomar ¿What? Buscando el mejor ángulo para tomar un bocado Natsuki está agallada No puedo evitar notar su mirada furtiva en mi dirección Está esperando que tome un bocado Finalmente muerdo El glaseado es dulce y está lleno de sabor Me pregunto si ella misma lo hizo Esto está realmente bueno Gracias, Natsuki Bueno, por supuesto que sí Soy una profesional después de todo No hay necesidad de agradecerme ni nada Natsuki desaparece Y se ven las tinieblas Mientras Natsuki lucha por aceptar el cumplido Yuri regresa a la mesa Llevando un jugo de té Ella coloca cuidadosamente una taza de té Delante de cada uno de nosotros Antes de dejar la tetera al lado de la bandeja de pastelitos Guárdalo un jugo de té completo en este aula No te preocupes Los maestros nos dieron permiso Después de todo Una taza de té caliente ¿No te ayuda a disfrutar un buen libro? Ah, supongo Supongo que sí Prefiero una buena jarra de cerveza ¿Qué era, loco? Era súper educado Pero era un marrano Jejeje Jejeje Para mí Pero al menos disfrutaré un buen té Estoy contenta Yuri débilmente sonríe de alivia Entonces, Yuri, ¿qué tipo de cosas te gusta leer? Ah, bueno Todo tipo de literaturas Historias fantásticas Novelas Novelas policiales Criminalistas Historias de terror Historias de fantasía Teniendo en cuenta Teniendo en cuenta lo poco Estúpido La cagaste Y vamos bien Bueno Voy a inventar una historia nueva También adoro ver y deleitarme con los grandes dibujos en los mangas y cómics e historietas Murmuro en voz alta En tono muy serio La cabeza no hace que de repente se anima Parece que quiere decir algo Pero se queda callada Eres un muy le... Eres muy buen lector, supongo Bueno, eso no puede cambiar Jejeje Estoy diciendo lo contrario ¿Qué no estoy diciendo? Hablé pensando después de ver... Después de no ver la sonrisa alegre de Yuri De todos modos ¿Y tú, Yuri? Bien, veamos Yuri traza el borde... Yuri traza el borde de su taza de té con su dedo Mis favoritos suelen ser novelas Creando mundos de fantasía profundo y complejo El nivel de creatividad y artesanía detrás de ello es increíble para mí Contar una historia de un mundo tan extraño y impresionante Yuri continúa claramente apasionado por la lectura Parecía tan reservada y tímida desde el momento que entré Pero es obvio que por la manera en que sus ojos brillan Que encuentra su consuelo en el mundo de los libros No en las personas Pero ya sabes, me gustan muchas cosas No te sientas intimidado si no lees... Si lees mucho, ¿de acuerdo? Estoy seguro de que podemos encontrar algo que tenemos en común ¡Ey, Yuri! ¿Eh? Bueno, sobre... Ya sabes, lo primero que dijo ¿El manga? Así es Natsuki tiende a leer mangas en el salón del club ¡No lo digas! Por alguna razón Natsuki parece avergonzada Además El manga es literatura también, ¿sabes? Y ahí Entro yo El Yuli O sea, entra el personaje, ¿no? Y dice Disculpe, Natsuki, pero estás equivocada El manga no es literatura El manga es otro tipo de arte Y le pega Al banco A la mesa Entonces, si Yuli quiere leer algo de manga Entonces te... No trates de detenerlo ni nada Natsuki Yo no haría tal cosa Sin embargo, también podrían ser buenos para nosotros Y diversificarnos un poco Él puede aprovechar esta oportunidad para probar algo nuevo también ¿No estarías de acuerdo, Yuli? ¡Quizás! Sintiendo la tensión, señor Esalta Quizás todos podamos probar algo nuevo Creo que podría ser divertido Y todos nos conoceremos un poco mejor también Quiero decir Es el tipo de cosas que hacen los clubes de literatura, ¿verdad? Yo no estoy en desacuerdo ni nada Sí Tienes razón, como siempre Presidenta ¿Cómo es? Ay, 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 ay ¿Cómo es que Nacho y yo bromeamos con lo que decía Donald Trump? Ay Que decía Voy a hacer América grande otra vez Ay, no recuerdo Big, big wall Jejeje Supongo que eso significa que deberías intentar buscar una novela o algo así Bueno, ya somos Bueno Te deseo suerte No me importaría hacerlo si no soy el único Entonces, en cuanto a Yuri Ah, entonces en cuanto a Yuri ¿Eh? ¿Tengo que leer manga? Por Dios Fuiste tú quien sugirió que diversificáramos Deberías ser un poco más abierta de mente Es un poco hiriente Hiriente Como mis cuchillos Eh Yo no me di cuenta Con una expresión culpable Yuri piensa para sí misma Lo siento Lo siento pero faltarle el respeto a tus intereses Lo siento por faltarle el respeto a tus intereses, Nacho Si te gusta entonces estoy seguro de Estoy segura De que es una forma digna de literatura ¿Estás solo diciendo eso? ¿Eh? ¿Estás solo diciendo Esos son razón? ¿Sin razón? No Me he dado cuenta de mi error Entonces si estás dispuesto a comenzar una novela Entonces ofreceré mi literatura Como encontrando un manga para leer también ¿De verdad? Quiero decir Me hace feliz Me hace feliz que hicieras eso por mí Yuri Puedes confiar en mí para encontrar algo realmente Puedes confiar en mí para encontrar algo que realmente te guste ¿De acuerdo? Igual aquí Quizás visitaré la librería después de la reunión del club ¿Solamente tú? ¿Te gustaría venir conmigo? Si no te importa ¡Para nada! Siempre voy sola Sí, está bien ¡Ah! ¿Qué pasó? Esto es tan lindo Soy Yuri ¿Puedes guardar silencio? Te mostraré algunos mangas allí también ¿De acuerdo? Sí Espero con ansias Natsu y Yuri comienzan a limpiar la comida Y salen volando por la ventana Jejeje Supongo que la reunión ha terminado, ¿eh? Sí Eso parece Es agradable ver a todos llevarse bien ¿No es así? Creo que a todas les gusta también Yuri ¿Eso crees? Bueno, parece que todos se llevan un poco mejor contigo, Sayuri Oh, Yuri No digas algo así Es embarazoso Bueno, lo que sea Me sorprendió cuando me dijiste que estabas comenzando un club Pero creo que lo estás haciendo bastante bien Vamos a convertirlo en el club El mejor club de todos los tiempos Ahora que te uniste todos los días serán muy divertidos Ey, Yuli Realmente quiero agradecerte Quiero decir Estoy muy feliz de que te hayas unido al club y todo Pero la verdad es que ya sabía que ibas a hacerlo Jejeje En realidad hay algo más Quería agradecerte por deshacerte de mo... Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no ¿Dónde cometí el error? Bueno, chicos Final malo Así que voy a tener con sí el final bueno Oh Oh, no Oh, no Oh, no Así es Sé todo lo que ella hizo Tal vez sea por... Tal vez sea porque ahora soy la presidente Pero realmente sé todo, Yuli Jejeje Sé lo mucho que trataste de hacer felices a todos Conozco todas las cosas horribles que Mónica hizo para poner a todos realmente triste Pero nada de eso importa Pero nada de eso importa Solo somos nosotros ahora Y me hiciste la chica más feliz del mundo No puedo esperar para pasar todos los días así Contigo Por siempre Por... Sie... Pre... No Oh, no ¿Eh? ¿Qué está pasando? No dejaré que la lastimes ¿Quién? Duele Lo siento, me equivoqué No hay felicidad aquí después de todo Adiós, Ayuri Adiós, Ayuri Adiós, Club Literatura Bueno, mejor que haya pasado esto Así es Ahora saco el final bueno Oh, por Dios ¿Puedes oírme? ¿Puedes oírme? Hey Soy yo ¿Qué? Bueno ¿Sabes cómo estaba como practicando piano? ¿Quién es esta p***? Sí, no me ponen eso aún como Nada Pero Describí la canción Y estaba esperando a poder enseñártela Porque trabajé como Mucho Mucho No Ya No, por favor No lo puedo soportar En español no En español no En español no Cada día Imagino un futuro Donde estoy junto a ti Con mi mano Escribiré poemas Que me lleven junto a ti La tinta fluye hasta ser un charco Solo escribe tu camino hacia su amor Pero en un mundo lleno de opciones Que he de pagar Para un día especial Que he de pasar Para mí Día especial Encontré Encontré Algo divertido que hacer En esta pared Contigo 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 Estando aquí Todo será genial Lo sé Si no puedo Si no puedo oler Mis sentimientos Sin palabras Con mi sonrisa Hablaré Y si este mundo No me da un final Me esforzaré Y así todo Tomaré Perdón 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 Si eso lo había hecho yo ¿Qué? Me recajaron Me recajaron Es amor Si te tomo Es amor Si te dejo ir ¿Por qué todas las chicas de México Tienen la misma voz? La tinta fluye hasta ser un charco ¿Cómo puedo Escribir la realidad? Si no puedo Escuchar tus ratitos Que es el amor Hay en tu realidad Y en tu realidad Si no sé cómo amarte Bueno Te dejo ir Traducida al español Con amor por Saúletete Gracias Saúletete Gracias Saúletete Este es mi adiós final Al Club de Literatura Finalmente entendí El Club de Literatura Es un lugar Donde la felicidad No está A cada final Continué Exponiendo ¿Qué? Continué Exponiendo Mentes Inocentes A una realidad Horrible Una realidad Que nuestro mundo No está diseñado A comprender No puedo dejar Que ninguna De mis amigas Caiga en la misma Epifanía Por el tiempo Que duró Quiero agradecerte Por hacer Todos mis sueños Realidad Por ser amigo De todos los miembros Del Club Y sobre todo Gracias por ser parte Del Club de Literatura Con duradero amor Mónica Los archivos Están perdidos O corruptos Por favor Reinstale el juego Bueno Fui trolleado De acá Hasta La eternidad Lo hice Todo bien Excepto Que no sé Por qué En un momento No sé Es como que Me re cagaron Me siento Horrible ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¡Piensa bien! No quiero subir Este video así Quiero que al principio Sea todo feliz Bueno Tendré que hacerlo Todo de vuelta Bueno Pero al menos Pero al menos Tengo una idea Voy a cortar Si borraron Esto existente Si Soy Pilbergo González Pérez Gómez López Y Voy a jugar Doqui Troqui Proqui Por A toda velocidad ¿Cómo es A toda velocidad? No tengo ni idea Pero es a toda velocidad No estoy mal No estoy mal Me estoy feliz Hola Hola Soy la chiquita Ahora yo soy La grande Pero un saltito Y me doblo Toda Mira mis dientes Oh Mira sus dientes Me está mirando Bueno No me importa Si me importa Hola ¿Qué tal? Oh no Tengo miedo Bueno Están todas reocas Así que no te preocupes Porque yo soy la única normal Si Es normal Mira mi dedo Mentira No tengo dedo Oh Se multiplicaron ¿Qué? ¿Qué? Aparecía Aparecía Nappa Ah no ¿Te gusta leer? A mí no me gusta Tampoco Ah Que somos Tenemos tanto en común ¿Cómo que no? Callate Ah no me toques vos ¿Qué? ¿Cómo? No me importa nada Depresión Velocidad Mi mano La La Depresiva La La que tiene problemas Con el padre La Eh Samosoquista Y la más loca De todas Es momento De cremopoema ¿Qué palabras Entusiasmables? Hello My name is Potato And I'm here With your mate Ah 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 Me cago En el maldito Tipo Que creo Este maldito Juego Maldita sea La hora Que me tuve Que haber cruzado Con este Maldito Juego A Ah Sumeron Sumeron A ver Bien Guardar A ver Ahí está Al fin de 400 años Le atiné toda a Natsuki Hola Hola de nuevo ¿Qué tal? Soy yo La vicepresidenta Al club Hola Soy yo Estoy loca Ah 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 Si Manos pequeñas Yo también tengo manos pequeñas Vamos a hacer la competencia Manos pequeñas Ah Mis ojos desaparecieron Y volvieron Oh De vuelta ¿Qué es eso? Vi una cosa rara en el suelo Ay la puta madre Mónica ¿Qué te pasa? No No me pasa nada Estoy relojada Porque Ah Tengo un colmillo Te voy a morder Ah Te voy a morder otra vez Jum Hola Estoy acá ahora ¿Qué? ¿Qué me dijiste? ¿Qué? ¿Soy qué? Por Dios A ver A ver A ver Sácame el teclado Sácame el teclado ¡Ay no! Se me cayó la botella A ver Esto es ya Esto es velocidad Tulio Sí ¿Qué se yo? Estoy gritando Ahora estoy feliz Ahora estoy enojado Ahora estoy Ay no entiendo ¿Qué me está pasando? ¿Y qué me dijiste? ¿Sabías que el otro día Cuando estaba tirado del suelo Vi una cosa? ¿Qué? No No dije nada Estoy rara acá Oh sí Bien Todo el mundo Son todos unas forras ¿Qué dijo? Que no lo entendí No sé Chau Oh Soy una forra Ah Yo también Oh sí Me importa un sorongo Un sorongo Ah Me gusta el poema Me recuerda a mi casa No tengo casa ¿Cierto? Qué tonta Ay bueno Sí Chau Quería luz del sol Algún día Voy a sentirme sol Ah sí Estaba comiendo Y bueno Y de repente Pum Estoy enojado Ahora estoy feliz Ahora estoy más feliz No es que me importe Pero es perfecto Te odio Por eso Las águilas pueden volar Las águilas pueden volar Yo lo descubrí Soy una científica Y nadie me puede juzgar Por eso Perfecto A ver Tu poema Tu poema me parece Una porquería Ay pero ¿Qué dije? Ay no Mis ojos ¿Qué es eso? Hay algo ahí abajo Por favor Revisalo Ay Bu ¿Qué? ¿Cómo? No te uso Pero Mira ahí abajo Por Dios Hay algo Soy Mónica Y me doblo Y parezco una lagartija Puedo atacarte Con mi pelo Que mide dos metros y medio O yo en la pared Oh perdón ¿Qué haces R? ¿Todo bien? Eh bueno ¿Cómo? ¿Qué? Sí Me hago pequeña Yo me hago más grande Yo me hago más grande No Yo Ahora sí Yo ¿Cómo me dijiste? Te dije que sos una reverenda enana Que enana Y vos te viste ¿Qué? ¿Qué te ha pasado? Más rápido Ayúdame 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 Amigas Son todas unas hijas de puta Eso ya lo sabemos Lo único que vale la pena acá Es ese mueble que está ahí Sí Está re loca esa mujer Así que Ah Mi columna Bien Todo el mundo Vaya a ser el quinoto Sí Verde esmeralda Ay Dios Y por último Kitty Bien Ahora Ah sí Tengo hambre Dame todo tu dinero Te voy a matar Ah Es mentira Mira mis brazitos Son minúsculos Ah Pac-Man Yo no dije nada Sos una Vaga No tengo ojos Ah Ah por Dios ¿Qué es esto? Oh por Dios Es obra del Señor Gracias Dios Todopoderoso Ah mis ojos Como Dios Yo soy Dios No me toques No soy un Dios Ah soy un Dios Aparezco y desaparezco Soy un Yo también soy un Dios Oh no Oh miren Desaparecimos Somos invisibles Estamos ocultas Detrás de la pared Jejeje Ay Oh Hola que tal Ehm Brrrr Así que El otro día Estaba viendo un anime Y me dejaron recolgado Ah Que te pasa Que te pasa Esta monica Me deja todo desorden A su hija De remil Mmm La caja Oh por Dios Miren como se mueven Los ojos Oh Dios Algo está pasando Y un terremoto Oh Que pasó con la cara Y un terremoto Pasó algo No está todo bien Bueno Comemos el pelo No no quiero Chao Todos los días Son muy difíciles Porque soy chiquita Y porque tengo el pelo rosa Y porque tengo el pelo rosa Tiene la cabeza enorme Si se pone a pensar Es enorme la cabeza Brrrr A comparación de los hombros La cabeza es gigante Natsuki es cabezona Bueno Se ve que Oh no Eligía Mónica Bueno Hola de nuevo Soy Mónica Y te voy a matar Al final del juego Chao Este poema No me gusta Pero me gusta Así que Mejor callate Que dijiste Que le pasó Se fue corriendo Y vomitó Porque vio a Yuri El caver de Yuri Ah Que tonta Que me dijiste Tonta No Te dije boluda Acá Ah Bueno está bien Boluda está bien Ah Mi columna Mi espalda No está mal ¿Verdad? Parece que estás re loca Si Estoy re loca Porque así Somos las locas Somos locas No me mires Ay Me duele la mano De tanto Clickear Clickear A mí también Me gusta Clickear Me conozco una vez Estaba jugando Un juego De Clickear Y oh Por Dios Y fui En la número Uno Del mundo Botellas Las botellas Son botellas Y compro Muchas botellas Puedes almacenar Más botellas Dentro de las botellas Porque Casi es la vida Ay No Falta ¿Cómo que no? No No ¿Qué? No Sí Hola ¿Qué tal? Soy yo ¿Qué están haciendo? Estamos discutiendo Por qué está haciendo Todo así Y por qué Nos arrodillamos Cada vez que hablamos No sé Por Dios Me va a explotar De brazo Dios Me está Clickeando La cara A mí no me importa Nada Pero bueno Chao ¿Qué están haciendo? ¿Qué? Ah Están exponiendo Pero Mira como me agrando Y me hago más pequeña Ah Están exponiendo Oh Qué adorable A ver No sé cuál era Me da igual Me da igual Ayori ¿Dónde sacó? ¿Dónde conseguiste esa? ¿Dónde conseguiste esa maldita soga? Sayori ¿Dónde? Yo también necesito una A ver Bubble Entonces Vacation Me cago en to Bien Bien Todo listo Todo listo Oh rayos Oh rayos Oh no The game Yes The game Y ahora viene la Marte Tengo que elegir Ay me alegro Que solo Esto lo tengo que hacer Una sola vez Quiero ir con Natuki Porque me parece Que es más divertida Ay dios mío Me va a explotar el brazo Ay, tienes el brazo muy fuerte Te aseguro haces mucho ejercicio Sí, claro Estaba bien mentirada Juli, la verdad es que no sé qué decir Me siento mal, me siento bien En realidad siempre fui una persona extremadamente depresiva No ves esta habitación Mira las plantas, están todas decaídas Porque soy una persona depresiva Ese Ese monstruo que tengo detrás Como Esa vaca de peluche Es muy depresiva Ese pájaro de peluche es muy depresivo Ese aire acondicionado mini es muy depresivo Esa taza amarilla Que tengo en el escritorio es muy depresiva Mira como tengo el almaneja Lo tengo todo tachado y es por tu culpa No me toques Salí de acá, no me toques Mira ese armario Es muy depresivo, es todo tu culpa ¿Por qué esta habitación tiene dos ventanas? No tengo ni idea, es tu culpa también Mira mis bracitos Me parece que es una estúpida Natsuki, ¿qué estás haciendo aquí? Me va a explotar de brazo Sí, mira Compré galletitas Compré Valdes Compré harina Compré azúcar Compré todo para hacer la mezcla ¡Ah, por Dios! Me pongo y me saco el traje Porque estoy raro acá No quiero saber nada No quiero saber nada Con este monstruo que está aquí al lado mío Ah sí, la verdad es que me siento muy mal Porque el otro día ¡Ay, matame por favor! No quiero vivir ¡Oh, perdóname! No fue mi intención No fue mi intención No fue mi intención ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Es necesario? Ponerle que sí Ponerle puedo, ¿verdad? Y listo No, no, no Sí, sí Por supuesto Es que Es que una cosa que te veo Y me explota el pene Mira el chaboncito Tranquila, guacha Que va a estar todo bajo control Vos Porque me siento mal Porque me siento mal Porque te sentí mal Porque tenés Sacarte ese maldito moño en la cabeza Te está explotando ¿Acaso vos dormís con eso? Te está consumiendo el alma Esa porquería Ahí está ¡Boom! Cargar juego Eh, acá Yes, my lord Ahora Bien, al fin El primero está listo Por favor, pasalo ya Sobre un Tengo mucha curiosidad Por el libro que estaba leyendo ¿Qué? ¿Me estás mirando a mí? Ah, no En realidad yo no lo estaba mirando Mi libro Mi libro Mi libro Mi libro Oh, por Dios Ya no tengo fuerza en el brazo Tendría que usar el otro Ay, mi libro Mi libro, mi libro, mi libro Mi libro Luna de Plutón Ha sido un éxito comercial En todo el mundo Planeta escorpoide Ay, perdón Es que soy un calefón Y me pongo rojo No puedo creer ¿Qué me pasa en el brazo? ¿Qué me pasa en el brazo? Sí, matense Matense Arranca de la cabeza Disaster Incongruente Excelente La primera La primera Salta Salta, por favor No quiero ver nada Esto A ver Oh, qué alivio Qué alivio ¿Por qué nadie me lo dijo En primer lugar? ¿Por qué nadie me lo dijo En primer lugar? Me parece Que es el señor Aquí presente Don Tulio Patulio De las Tulio Montescos Eh, ¿qué pasó? Estamos todos Re locos Así que es el momento De incursionar ¿Con quién quieres Blablar Primero? ¡Ah, por Dios! Estoy re loco Muy bien ¿Ahora con quién? Blabla, blabla Blabla, blabla Todo lo me gusta En la vida Blabla, blabla Me parece Toda una falta De respeto Blabla, blabla, blabla Y si me te seguís Tomando el pelo Te vas a morir ¡Oh, perfecto! ¡La velocidad! Perfecto Vamos a proseguir Tenacious Tenacious Inferno Captive Confort Me cago en Nadie vio nada ¡Nadie vio nada! Chaboncito No tengo tu número de teléfono Así es 5 5 5 5 5 5 5 Estás tomando el pelo Sí Ajá Rapa, para, para, para Ah, esto lo puedo saltar Oh, fuck Fick Dale, chaboncito Oh, sí, me siento mal Porque soy una persona extremadamente depresiva Y mira todos los que he tocado En cuestión de mil moléculas de segundo Hola, ¿qué tal? Traje mi suéter con cuello de tortuga Porque hace frío Y yo tengo mucho frío Y como soy una persona que tiene mucho frío Me gusta tener frío Ay, ¿pero qué estoy diciendo? Necesitamos 45 pasos de agua Se estaba cortando ahí La cachufleta ¿Qué pasó? ¿Por qué estás tan abrigada? No sé por qué, pero bueno Anda con mucho... ¡Esto es horrible! Perfecto, chicos Perfecto, ahora cargamos el juego Y aquí no ha pasado nada, amigos Acá no ha pasado nada A ver, danse Bien Ayúdame Ayúda Bueno, a ver Ah, esto ya lo mismo he visto Perfecto Entonces solamente tengo que esperar Nomás Hasta que siga su rumbo Ya me estaba oliendo loco esto Los poemas son re difíciles Espero que lo haya hecho bien ¿O será que tenía que guardar más veces? ¿Será que tenía que guardar más veces? Probablemente sea por eso Igual ahora vamos a pasar todo esto volando Así como está yendo ahora Probablemente Está bien Y vemos ¿Qué onda? Espera, espera, espera Oh, cuidado, chicos Otra vez no Ey, está bien Fíjense, tiene sangre en los dedos Yo sabía que ese moño Me iba a terminar Aficiando Hola Soy yo Por cierto, acá dice Tenía un significado Bueno, no sé Muy bien Acá tiene que decir fin En realidad sí Yo estoy sacando todos los finales Este es uno El otro es otro Acá empieza una nueva partida Perfecto Acá el poema Vamos a poner que sí Oh No, no se vio Bien, acá guardamos Y entonces Vamos a ir por Natsuki Pero perfecto Tiene que ser Perfecto El primer está Excelentemente bien Perfecto Sigamos Oh Qué curioso Oh Curioso Eso no lo había visto A ver Que dijo Yo creo que viste algo antes No sé por qué Pero eso es bastante fácil Tener con el No es poco desordenado Quiere decir definitivamente Creo que podría ser algo homosexual Si eso ya lo había molido Pero supuestamente Aquí va Dios Eso realmente me asustó ¿Qué? Como sea Trabajé realmente Muy duro en este poema Entonces espero que sea Efectivo Aquí va Dios Eso realmente me asustó Bueno Creo que me equivoqué un poco Escribiendo este poema Solo estaba tratando de No importa Vamos a seguir adelante A ver quién me asustó Bueno Oh por Dios Eso no me lo esperaba Bueno Acabo de ver algo Acá A ver Vamos a hacer la vuelta Bueno Acabo de borrar todo Y acá me gustaría Grabar Con otra cosa Oh Ahí está Espera un segundo ¿Estás grabando esto? ¿Verdad? Oh no Hola Lo siento No pude leer tus comentarios No puedo leer Tus comentarios Desde aquí Probablemente Sus comentarios Pero les importa Decirle a su amigo Que es un poco grosero Que empieza a grabar Sin previo aviso Estoy seguro De que a alguna persona No les importa Pero me siento muy Cogibida Ante la cámara ¿Qué es cogibida? Oh Dios Siento que me pone En poco En poco ahora Veamos ¿Quieres ver un truco? Realmente no puedo hacer mucho Excepto Por un par de cosas ¿Estás listo? Oh Dios No Solo estoy bromeando Solo estoy bromeando No puedo hacer nada Después de todo ¿Te asusté? Jajaja Eres tan lindo De todas formas Yuli No quise distraerme Lo siento Aunque es tu culo Por distraerme Qué vergüenza Estoy bromeando Todo lo que Hacemos juntos Es divertido Siempre y cuando Estoy contento Pero de todos modos Si me toma un tiempo Recopilar mi pensamiento Entonces lo siento Pero siempre Tendré algo nuevo De que hablar Mientras tanto Podemos simplemente Mirarnos a los ojos Veamos Perfecto Entonces tengo que Borrar Tengo que borrar esto Muy bien Qué pena que esto No pase directamente ¡Gracias!